La semana pasada, os hablé de la represión que desató el gobierno de Khrushchev en Tiflis para detener las manifestaciones antirevisionistas y pro-Stalin que se produjeron en la ciudad. Pero, la represión que desplegó Khrushchev no se quedó en Georgia, porque también aplicó mano dura en Rusia y, concretamente, en Novocherkask, en el Oblast de Rostov. El ascenso de Khrushchev al poder del Estado y del Partido Soviético no fue de agrado para la clase trabajadora y su gobernanza empeoró una vez que comenzó a imponer sus políticas de desestalinización y liberalización de la economía. Como era de esperar, el revisionismo traería nefastas consecuencias para la clase trabajadora soviética y así fue. Khrushchev ordenó nuevamente reprimir al pueblo trabajador y se esforzó para que estos acontecimientos no salieran a la luz. Hoy conocemos lo que sucedió. Así que, en este vídeo, os voy a hablar sobre la represión que desató Khrushchev en Novocherkask en el año 1962. Así que, vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! Lo que sucedió en Novocherkask en el año 1962 no fue un suceso espontáneo que comenzó por la mera voluntad de los trabajadores de esta ciudad, sino que lo que ocurrió estuvo condicionado por la gobernanza que llevaba aplicando Khrushchev desde años atrás. Como ya os he comentado en distintos vídeos, Khrushchev acabó convirtiéndose en el máximo mandatario de la Unión Soviética, siendo la cabeza del Estado y del Partido Comunista de la Unión Soviética. Siendo el hombre más poderoso del país, alejó la URSS del marxismo-leninismo e impuso el revisionismo como la línea política e ideológica imperante en el país. Gracias a ello, pudo emprender el proceso de desestalinización para dejar atrás el legado de Stalin. Pero, en verdad, la desestalinización no era un acto simbólico para que el pueblo soviético olvidara a Stalin, sino que era una política de Estado bien meditada que tenía la intención de abrir un nuevo periodo en la URSS. Según Khrushchev, la desestalinización democratizaría la Unión Soviética y cesarían los abusos de poder y las represiones en el país. Para realizar esto, era necesario un giro radical en términos ideológicos y políticos, y Khrushchev lo llevó a cabo. Pero, no solo eso. La desestalinización también abría la puerta para que nuevas propuestas político-económicas salieran a la luz y que economistas más cercanos a la economía de mercado manifestaran abiertamente sus opiniones. Entre ellos, Epstein-Liberman se convirtió en uno de los economistas más destacados de los años de Khrushchev y llegó a ser consejero económico de Khrushchev, lo que sirvió para poner en primer plano los términos rentabilidad, ganancia, búsqueda de máximos resultados y estímulos monetario-mercantiles. Con la aparición de estos nuevos economistas y con el acercamiento de Khrushchev a políticas liberalizadoras en aras de ir reduciendo poco a poco la planificación de la economía, también se abría en la URSS un nuevo periodo de política económica. No me voy a extender mucho más en la política económica de Khrushchev y las reformas económicas que aplicó porque ya dediqué un vídeo a ese tema, pero os he comentado todo esto para que seáis conscientes de por qué comenzó la degradación de la economía soviética y el surgimiento de las primeras protestas obreras en el país. En verdad, la introducción de reformas económicas liberalizadoras con la intención de buscar la eficiencia y la rentabilidad de las empresas soviéticas trajo muy malos resultados al Estado soviético. Por ejemplo, las políticas agrícolas voluntaristas de Khrushchev provocaron una drástica caída de la producción agrícola. Si en 1958 la producción de grano había sido de 134,7 millones de toneladas, para comienzos de los años 60 la producción cayó a los 107,5 millones. Y lo mismo pasó con el ritmo de crecimiento de la agricultura que cayó hasta el 1,5% cuando en 1958 era del 7,5%. La producción de otros alimentos como la carne o la mantequilla también cayó. No al nivel de la producción agrícola, pero sí cayó. Los malos resultados tuvieron consecuencias que enfadaron de sobremanera a la población soviética y entenderéis de esta manera las protestas de Novocherkask. El gobierno soviético se encontró con la tesitura de que la producción de distintos alimentos vitales para la población soviética no era la suficiente como para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. A Khrushchev no le quedaba otra que romper con la histórica línea soviética de autoabastecerse y de ser autosuficientes y se dispuso a comprar alimentos del exterior. Las compras al exterior de alimentos que hizo Khrushchev fueron tan masivas, e incluso se podría decir que se realizaron sin cabeza, que prácticamente agotó las reservas de divisas y tuvo que usar el oro para efectuar las compras. Junto a esto, se introdujo en la URSS tarjetas o cartillas de racionamiento para los ciudadanos soviéticos que era un síntoma de los malos resultados de las reformas económicas de Khrushchev. No solo eso. En mayo de 1962, el gobierno soviético, y concretamente el Consejo de Ministros de la URSS, aprobó una resolución que se llamaba Sobre el aumento de los precios de compra de ganado, vacuno, porcino, ovino, aves de corral, mantequilla y nata para animales y precios al menor de carne, productos cárnicos y mantequilla animal, que como bien indica su nombre, aumentaron los precios de distintos productos que eran básicos para la población soviética y, por ejemplo, el precio de los productos cárnicos aumentaron en un 31% y la mantequilla entre un 25% y un 35%. De modo que, como entenderéis, para 1962, el gobierno de Khrushchev había generado un caldo de cultivo idóneo para que el pueblo trabajador soviético manifestara su descontento y surgieran las primeras protestas en contra del gobierno. Ahora, yendo al tema concreto que concierne a este vídeo, también hubo ciertas medidas político-económicas que afectaron concretamente a los ciudadanos de Novocherkask. Hay que tener en cuenta que en la localidad de Novocherkask, de Loblas de Rostov, la mayoría de los trabajadores dependía del trabajo de la planta de locomotoras de la ciudad, conocida como Semyon Mihailovich Budioni Plant, también conocida como Fábrica de Locomotoras Eléctricas de Novocherkask. Esta planta de locomotoras estaba técnicamente atrasada en comparación con otras empresas industriales de la zona y del país, por lo que los trabajadores realizaban un trabajo físico bastante duro. Pero el gobierno soviético decidió implantar una serie de medidas que generaron un enorme descontento entre los trabajadores de la empresa. Las autoridades soviéticas decidieron reducir los sueldos de los trabajadores, reducir en un 10% las primas por el trabajo y los gerentes de la empresa aumentaron casi en un tercio el plan de producción de la planta. Aunque durante años se vendió la idea de que estas medidas fueron introducidas por los gerentes y directores de la fábrica, los documentos oficiales de aquellos años demuestran que realmente esas medidas para la fábrica de Novocherkask fueron obra del Ministerio de Ingeniería de Transporte de la URSS y más concretamente del Consejo de Ministros presidido por el mismo Khrushchev. Además, en Novocherkask se dio la anomalía de que los precios de los alquileres eran altos en comparación con el resto de las ciudades soviéticas, porque mientras en otras ciudades el alquiler no superaba el 5% del salario de los trabajadores, en Novocherkask el alquiler llegaba a suponer entre un 25 y 30% del salario, y todos estos problemas que vivían los trabajadores de Novocherkask había que entenderlos en su contexto. Quiero decir, que había que sumarlos al resto de los problemas económicos nacionales que se estaban dando en la URSS en aquellos años. Lógicamente, los trabajadores de Novocherkask vieron que su poder adquisitivo se había reducido de manera drástica debido al alza de los precios y a la bajada de los salarios, por lo que era cuestión de tiempo que se quejaran y comenzaran a organizarse para cambiar su situación. Entendidos los problemas económicos nacionales que vivía la URSS en aquellos años y los problemas particulares de los trabajadores de la planta de locomotoras eléctricas de Novocherkask, vamos con lo que sucedió en los primeros días de junio de 1962. Todo comenzó en la madrugada del 1 de junio. Ese día, varios obreros de la sección de fundición de acero de la fábrica se reunieron espontáneamente y comenzaron a debatir sobre las dificultades económicas que estaban atravesando. El debate que comenzó entre unos pocos trabajadores de la sección de acero se convirtió en un pseudo-meeting en el que comenzaron a protestar por la bajada de salarios, las reducciones de primas y el aumento de precios de los bienes de primera necesidad. El jefe del taller, Chernyskov, y el jefe del departamento industrial del comité regional de Rostov, Basov, intentaron calmar a los obreros, pero no fue suficiente. Estos ya estaban decididos a protestar por las malas condiciones de vida que sufrían a consecuencia de las políticas voluntaristas de Khrushchev. Estos obreros eran conscientes de que se les unirían el resto de trabajadores de la fábrica, y así fue. Tan solo tuvieron que desfilar por las distintas plantas de la fábrica para que el resto de los trabajadores se unieran a la protesta. Para las 10 de la mañana, ya eran 200 trabajadores los que habían dejado su puesto de trabajo y estaban protestando. Para las 11 de la mañana, ya eran 1.000 trabajadores los que estaban protestando delante de las oficinas de administración de la fábrica. En ese momento, el gerente de la fábrica, Boris Nikolaevich Kurochkin, se presentó ante los obreros y les exigió que volvieran rápidamente a sus puestos de trabajo y dio un discurso que, más que calmarlos, los enfadó aún más. De esta manera, los trabajadores de la fábrica se convencieron de la necesidad de protestar públicamente para que todo el país supiera lo que estaban haciendo. De lo primero que hicieron los trabajadores fue hacerse con la bocina de la fábrica para alertar al resto de compañeros de la fábrica y a los trabajadores del resto de las empresas y centros de trabajo de Novocherkask. En verdad, fue un éxito, porque no tardaron en acudir del resto de las empresas trabajadores que estaban dispuestos a unirse a la protesta. Los trabajadores comenzaron a improvisar y a hacer carteles en el que plasmaron sus exigencias como la bajada de los precios de los bienes básicos, aumento de salarios, la mantención de las primas, entre otras demandas. Lo que estaba ocurriendo en la planta de locomotoras de Novocherkask no tardó en llegar a las autoridades y el segundo secretario del Comité Regional del Partido de Rostov, Mayakov, el presidente del Comité Ejecutivo Regional de Rostov, Zametín, y el jefe del Consejo Económico del Cáucaso Norte, Ivanov, se personaron allí para hacerles entrar en razón a los trabajadores. Tampoco lo consiguieron y los trabajadores continuaron protestando, y no solo eso, sino que decidieron dar un salto más en las protestas. Para la una de la tarde ya eran 4.000 trabajadores los que estaban protestando y bloquearon el ferrocarril que conectaba Saratov con Rostov, dejando a los pasajeros encerrados en el ferrocarril. Si bien es cierto que la mayoría de los trabajadores querían realizar esta acción para que las protestas tuvieran eco en la Unión Soviética, algunos trabajadores que según testigos como Nikolai Artyomov estaban borrachos. De esta manera, entraron a los distintos vagones y golpearon a los pasajeros que se quejaron por las acciones que estaban llevando a cabo los manifestantes. Estas acciones también provocaron que los mismos trabajadores se pelearan entre ellos porque los trabajadores más conscientes no querían que su protesta se viera empañada por las acciones de cuatro borrachos que no estaban midiendo lo que estaban haciendo. Lo malo del comienzo de las protestas de los trabajadores es que no unificaron criterios y tampoco consiguieron dar con una orientación unificada, por lo que hubo distintas opiniones dentro de ellos y, por consiguiente, distintas medidas huelguísticas. Un hecho característico de la existencia de distintas opiniones entre los trabajadores fue lo siguiente. Todos los trabajadores estaban de acuerdo con mandar delegaciones obreras a distintas fábricas de la ciudad para que todos los trabajadores se pusieran en huelga y se unieran a las protestas. De esta manera, una delegación de la fábrica de locomotoras marchó a la fábrica de electrodos y a la fábrica número 17 de Novocherkás. Pero, para desgracia de los huelguistas, un gran número de los trabajadores de estas dos fábricas no querían unirse a la huelga. En este punto, los trabajadores más radicales les trataron como esquiroles y se dispusieron a cortarles el suministro de gas. Sin embargo, los trabajadores más conscientes eran partidarios de seguir con la huelga y usar su ejemplo para que los trabajadores de estas dos fábricas acabaran uniéndose a ellos. Los huelguistas siguieron protestando y debatiendo sobre qué hacer con la huelga y, con el tiempo, ciertos trabajadores de la empresa de electrodos que al principio rechazaron secundar la huelga acabaron siendo partícipes de ella. Pero, ¿no creáis que las autoridades soviéticas ignoraban lo que estaba pasando en la planta de locomotoras eléctricas de Novocherkás? Porque, sobre el mediodía, Khrushchev fue informado sobre todos estos acontecimientos. De esta manera, Khrushchev, el ministro de Defensa, Malinovsky, el ministro de Interior, Tikunov, y el jefe de la KGB, Semichastny, llegaron a la conclusión de que las protestas de los trabajadores de Novocherkás debían ser reprimidas inmediatamente para que no se extendieran por el país. Si bien los altos cargos de la URSS tenían muy claro lo que había que hacer, los militares a los que le habían encomendado la acción de reprimir y los primeros secretarios de la zona no tenían muy claro si reprimir a los manifestantes fuera la mejor idea. Después de valorarlo entre ellos y recibir órdenes explícitas de Khrushchev de reprimir las protestas, se pusieron manos a la obra. Mientras tanto, el número de manifestantes aumentaba y a estos se les unieron los aldeanos y los estudiantes de los pueblos de alrededor. La mayoría de ellos estaban reunidos en un mítin improvisado en el que debatieron sobre lo que debían hacer. Por ejemplo, el estudiante Demetiev sugirió tomar el banco, la oficina telegráfica, la central telefónica y la oficina de correos de Novocherkás para propagar las protestas a otras ciudades y puso como ejemplo el plan de Lenin para la revolución de octubre. El optimismo revolucionario de los estudiantes fue contrastado con el temple de los trabajadores que eran conscientes que llevar a esos extremos la protesta desencadenaría una fuerte intervención militar en la ciudad. Otros manifestantes como Peter Siuda propuso mantener la huelga dentro de los parámetros de los economicistas, reforzarse, mejorar la cohesión y la unión de los trabajadores y el día siguiente marchar de las fábricas a los pueblos para llevar sus demandas económicas a los ciudadanos. El día no se iba a acabar ahí porque la policía no iba a tardar en llegar a la fábrica. Huelga decir que los trabajadores no consiguieron hacerse con la fábrica entera de modo que la intención era tomarla. Así que las fuerzas de seguridad se acercaron a la zona para evitar que esto pasara. Cuando las fuerzas de seguridad llegaron a las cercanías de Nogocherkask, lo primero que hicieron fue desbloquear el ferrocarril que habían bloqueado los huelguistas y después marcharon hacia la fábrica. Sobre las 4 de la tarde, los directores de la fábrica y el primer secretario del comité regional del partido de Rostov, que era Basov, llegaron a la fábrica y se dieron los primeros enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Los trabajadores superaban en número a la policía, por lo que estos evitaron los enfrentamientos y se limitaron a proteger a los directores y a Basov. Los directores de la fábrica intentaron calmar a los trabajadores haciéndoles ver que iban por el mal camino y que dialogando podían conseguir algunas de sus exigencias y al principio las cosas se calmaron un poco. Pero cuando Basov se dirigió a la multitud y se limitó a leer un informe oficial del partido, fue abucheado y le lanzaron todo tipo de objetos. Los trabajadores prosiguieron con sus acciones y se hicieron con los retratos de Khrushchev que había en la fábrica y las quemaron. Basov, viendo que las cosas se estaban escapando a su control, pidió ayuda a los militares. La policía bloqueó la planta en la que se encontraban las oficinas de administración y los huelguistas continuaron con su marcha por la fábrica y por las fábricas de alrededor. Los trabajadores en huelga volvieron a debatir y llegaron a las siguientes decisiones. Volver a mandar delegados al resto de las fábricas y centros de trabajo para que todos los trabajadores secundaran la huelga. Hacer piquetes en los centros de trabajo y reunirse a las 5 de la mañana del 2 de junio para marchar a la ciudad e iniciar un simbólico levantamiento popular con el que se apoderarían de las instituciones locales para hacer un llamamiento a todo el país. Entre las 6 y las 7 de la tarde, algunos policías de Paisano comenzaron a actuar desde dentro de los huelguistas y hubo un primer intento de detener por la fuerza la huelga. Sin embargo, no pudieron detener la movilización y el ya mencionado Basov fue tomado como rehén por parte de los huelguistas. Con este hecho, forzaron a que un destacamento entero de policías se marchara de la fábrica. Sobre las 8 de la tarde, llegaron los primeros militares a la fábrica. Concretamente, 5 coches y 3 vehículos blindados que transportaban a varios soldados del Regimiento de Infantería número 505 a cargo del capitán Saguín. Aunque los militares hicieron acto de presencia, no dispararon a los trabajadores. Se limitaron a dispersarlos y a proteger a los directores de la fábrica y a los líderes partidistas de la región. Los trabajadores se tomaron muy mal la irrupción de los militares, pero estos también se limitaron a insultarles y a intentar tapar las miras y los retrovisores de los vehículos blindados, lo que provocó que un vehículo se estrellara contra una farola, pero no hubo una escalada como tal en el conflicto. El mitin continuó a la noche, pero cuando las autoridades dejaron claro que no iban a actuar por la noche, muchos huelguistas decidieron retirarse y continuar con las protestas al día siguiente. Aprovechando la retirada, la KGB comenzó a detener a algunos de los manifestantes. Pero no penséis que la KGB detuvo a los trabajadores más radicales, al contrario, detuvieron a los elementos más conscientes de los trabajadores como Peter Siuda que querían actuar de manera organizada. La decisión de la KGB no fue fruto del azar, al contrario, la KGB pretendía arrestar a los trabajadores más conscientes para que al día siguiente las protestas fueran lideradas por los trabajadores más radicales dispuestos a emprender acciones más violentas. Esto crearía la justificación necesaria para que las fuerzas de seguridad actuaran con todo contra los huelguistas y manifestantes. Durante la noche, las autoridades locales se reunieron y conformaron el cuartel general para la eliminación de la emergencia de Novocherkask. Y después de contrastar toda la información recogida de los huelguistas detenidos, se dieron cuenta de que una de las intenciones de los trabajadores era tomar la sede municipal del Pecus, por lo que ordenaron bloquear el puente para llegar a Novocherkask y trajeron armas y municiones de Rostov del Don para los militares que tenían la misión de custodiar los edificios y las instituciones municipales de la ciudad. Sí quiero destacar que al principio los militares se limitaron a patrullar por las cercanías de la zona industrial, pero durante la noche también irrumpieron en Novocherkask, lo que enfadó de sobremanera a los vecinos. De manera clandestina, algunos vecinos imprimieron folletos en contra de Khrushchev y de la ocupación militar de Novocherkask para de esta manera convencer a la mayor parte de ellos de que participaran en las protestas del siguiente día. Amaneció y comenzó un nuevo día en Novocherkask. Las autoridades aún albergaban cierta esperanza de que los trabajadores desistieran y todo volviera a la normalidad. Pero esto no fue así. A primera hora de la mañana se reunieron entre 10.000 a 30.000 personas dispuestas a solidarizarse con los trabajadores en huelga. Lo primero que hicieron fue bloquear el tren Moscú-Bakú e inmediatamente comenzaron a marchar desde la fábrica de locomotoras hasta Novocherkask. A la cabeza de la marcha iban los pioneros de Lenin y los jóvenes del Komsomol que se habían solidarizado con los trabajadores. La mayoría de los manifestantes portaba retratos de Marx, Engels, Lenin y de Stalin. También portaban carteles que recogían sus demandas y algunos de ellos incluso portaban banderas rojas, pero banderas rojas sin la hoz y el martillo. La intención de la marcha era acudir a la sede del PQS de Novocherkask y continuar con las protestas allí, por lo que las autoridades locales contactaron rápidamente con Khrushchev para saber qué hacer. El máximo mandatario de la URSS no cambió de opinión y dio la orden de reprimir rápidamente lo que él llamó la protesta antisoviética, cuando en realidad era una marcha popular de ciudadanos y trabajadores que exigían la mejora de sus condiciones de vida y reivindicaban tanto el poder soviético como el marxismo-leninismo. La marcha llegó al puente que unía la zona industrial y el centro de Novocherkask y todos pudieron observar cómo el puente había sido bloqueado por las tropas que habían sido trasladadas a Novocherkask. Los manifestantes comenzaron a gritar paso a la clase obrera a los militares que bloqueaban el puente y aunque los militares no se movieron de ahí, tampoco los dispararon. Así que los manifestantes prosiguieron su camino y cruzaron el puente sin ser reprimidos. La marcha llegó al centro de Novocherkask y en verdad los manifestantes fueron recibidos con los brazos abiertos por los vecinos. Huelga decir que durante la madrugada las autoridades locales mandaron policías y militares a custodiar los edificios públicos más importantes de la ciudad y sacaron de la ciudad todo el dinero y los objetos de valor que se encontraban tanto en la sede del PECUS como en el banco local. Los manifestantes llegaron a la calle central Lenin donde se encontraban las sedes del comité del partido, el departamento de policía y el banco del estado. Por un momento la calle central se llenó de manifestantes y de ciudadanos que tenían muchas ganas de protestar ante las autoridades locales. Pero al ver que nadie salía al balcón para mediar con los protestantes decidieron entrar en el edificio. Los manifestantes no encontraron resistencia ni a ningún miembro del partido dentro del edificio. Solamente pudieron atrapar al presidente del comité ejecutivo local que era Samula y fue obligado a hablar ante los manifestantes. En verdad esto no sirvió de nada porque la mayoría de los ciudadanos le lanzaron piedras y todo tipo de objetos. Enseguida se hicieron con un micrófono y dejaron que la gente expresara sus ideas. De esta manera la mayoría de los manifestantes protestaron en contra de la subida de precios, de la bajada de salarios, de la insoportable burocracia del partido y del mal gobierno de Khrushchev. Ahora bien, no creéis que todos los manifestantes que participaron en la marcha convergían con las demandas de los trabajadores conscientes o de los jóvenes comunistas porque a las protestas también se unieron todo tipo de personajes anticomunistas y lúmpenes que aprovecharon la situación para incitar al desorden y proponer pogromos en contra de los comunistas y de los policías soviéticos. Por ejemplo, el jornalero Saichev, que se encontraba ebrio en ese momento, propuso atacar a los militares y quitarle las armas. El cerrajero Mikhail Kuznechov, que anteriormente había sido condenado por propaganda y actividades antisoviéticas, llamó a los manifestantes a realizar pogromos en contra de los comunistas locales o una tal Yekaterina Levchenko, también condenada por actividades antisoviéticas, propuso dirigirse al departamento de policía para liberar a los manifestantes que habían sido detenidos en el día anterior. Entre 30 a 50 manifestantes siguieron a Levchenko hacia el departamento de policía, mientras que el resto se quedó en la calle principal esperando a que las autoridades locales les hicieran caso. En ese momento irrumpió en la calle principal un pelotón de fusileros motorizados y junto a una unidad de fuerzas especiales consiguieron desalojar el edificio tomado por los manifestantes y contenerlos fuera del edificio. El general Olesko cogió el micrófono y pidió a los manifestantes a que cesaran la marcha y regresaran a sus casas y, cuando le llamaron verdugo y fascista, ordena a sus tropas que dispararan al aire. Algunos manifestantes huyeron del lugar, pero los que se quedaron avanzaron hacia los militares con la intención de arrebatarle las armas. En ese momento los militares comenzaron a disparar matando a 17 manifestantes. Esto sucedía en la calle principal de Novo Cherkask, pero recordad que una parte de los manifestantes marchó hacia el departamento de policía para liberar a los presos. El departamento de policía estaba fortificado por dentro, pero los asaltantes consiguieron entrar. En el interior hubo enfrentamientos entre la policía y los manifestantes y, como era de esperar, los enfrentamientos acabaron con las fuerzas de seguridad disparando contra los manifestantes y matando alrededor de cuatro personas y deteniendo a unos 30. Pero no creáis que los enfrentamientos se dieron únicamente en la calle principal de la ciudad y en el departamento de policía, porque una parte de los manifestantes también intentaron hacerse con la sede del banco estatal y allí la policía defendió la sede matando a algunos de los manifestantes. Por ahora se desconoce el número de manifestantes que fueron disparados en la sede del banco estatal. Lo que sucedió el 2 de junio en la calle principal de Novo Cherkask fue traumático para sus ciudadanos y las autoridades locales se pusieron bajo las faldas del partido para no aparecer ante las masas como los responsables de la masacre. En la noche del 2 de junio la situación se tranquilizó un poco y se transmitió por megáfono un discurso grabado por Mikoyan para calmar a los ciudadanos. Aunque en realidad a la población local no le gustó el discurso de Mikoyan, no querían que se repitiera una nueva masacre en la ciudad, por lo que vieron con buenos ojos comenzar a negociar con las autoridades partidistas locales. De esta manera los manifestantes organizaron una delegación que se reuniría con las autoridades locales. De estas reuniones se consiguió que los salarios de los trabajadores de Novo Cherkask aumentara, pero no consiguieron que se redujera el precio de los bienes básicos y de los alimentos. Algunos manifestantes dieron por buenas las concesiones dadas por las autoridades partidistas, mientras que otros manifestantes tacharon de traidores a los delegados obreros que se reunieron con las autoridades. También tengo que decir que durante el 3 de junio las fuerzas de seguridad iniciaron una serie de detenciones, a la vez que aumentaron la llegada de alimentos y suministros a la ciudad. Esto es, las autoridades locales aplicaron la estrategia del palo y la zanahoria para calmar y controlar la situación. ¿Cuántos muertos hubo a causa de la represión desatada en Novo Cherkask? El 5 de junio de 1962, el comandante del Distrito Militar del Cáucaso Norte, Pliev, mandó un informe al ministro de Defensa, Malinowski, y en él aseguraba que murieron 22 personas y 39 resultaron heridas. También informaron que un total de 55 militares y policías fueron heridos en los enfrentamientos con los manifestantes. Y os preguntaréis, ¿quién fue el responsable de la masacre de Novo Cherkask? La primera conclusión de los ciudadanos fue culpar a los mandos militares por el asesinato de los manifestantes. Pero hoy está documentado que tanto el general Shapochnikov como Olesko no dieron ninguna orden de disparar a los manifestantes, por lo que tenemos que pensar que las órdenes vinieron de más arriba. Alexander Shubin, en su artículo El levantamiento de los obreros rusos de Novo Cherkask en 1962 aseguró que Mikoyan y Kozlov estuvieron relacionados con dar la orden de disparar a los manifestantes. Pero incluso Shubin defendió que estos dos estaban condicionados por la orden que dio el mismo Khrushchev durante el 1 y el 2 de junio para reprimir rápidamente las protestas antisoviéticas de Novo Cherkask. En los días posteriores, la propaganda partidista de la Unión Soviética tildó las protestas de protestas antisoviéticas que estaban en contra del poder soviético, del PQs y del socialismo. Sin embargo, esto era insostenible, puesto que entre los manifestantes hubo comunistas, miembros de las juventudes del partido e incluso pioneros descontentos con las políticas económicas de Khrushchev. Es más, como os he dicho antes, en la marcha se pudieron ver retratos de Lenin y banderas rojas que demostraban que la mayoría de los manifestantes estaban a favor de la URSS, pero no a favor del gobierno soviético de aquellos años. Al no poder sostener esa versión, la propaganda difundió otra versión que fue la de culpar a los trabajadores más radicales, elementos condenados, borrachos y lúmpenes que participaron en las protestas para dar la impresión de que todo lo que ocurrió fue culpa de ciertos elementos no comunistas que provocaron altercados en las protestas. Para terminar, tengo que decir que el gobierno soviético clasificó todos los informes policiales y militares sobre lo que ocurrió en Novocherkask para que el resto de la población soviética y sobre todo los medios de comunicación de los países capitalistas no se hicieran eco de lo que pasó en la ciudad. No obstante, el 19 de octubre de 1962 la revista Times y Radio Liberty se hicieron con algunos testimonios de lo que ocurrió en Novocherkask y para desgracia de Khrushchev, la gran mayoría de los países capitalistas conocieron la represión que se realizó en aquella ciudad. Los primeros informes sobre la masacre de Novocherkask se publicaron durante la perestroika, pero todos los archivos fueron desclasificados en 1992. Una vez más, el gobierno soviético de Khrushchev demostró su verdadera cara y reprimió duramente a los manifestantes obreros que se opusieron a sus voluntaristas y revisionistas políticas económicas. Khrushchev trató de ocultar lo sucedido, pero hoy en día están desclasificados la mayoría de los documentos policiales sobre lo que ocurrió en Novocherkask entre el 1 y el 2 de junio de 1962. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que os hablara de algún otro episodio nefasto de la era de Khrushchev? Hacérmelos saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de Paypal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos que tenemos a la venta en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud camaradas!